Estamos esperando de que se haga la notificación para que finalmente el señor ministro pueda prestar su declaración si así amerita y corresponde hacerlo por parte del ministerio. Con estas declaraciones el asesor jurídico del ministerio de gobierno señaló que el ministro Carlos Romero está dispuesto a declarar por la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila fallecido el 24 de mayo durante las movilizaciones de la UPEA. El propio ministro ha pedido que se fije fecha para que él pueda prestar su declaración porque está él convencido de que se tiene que coayuvar en la investigación de este asunto para establecer responsabilidades en esta muerte del universitario. El 24 de mayo cuando se registró la muerte del universitario el ministro de gobierno junto al comandante general de la policía y el viceministro del régimen interior se encontraban en un operativo en Villa Tunari por el denominado caso préstamos gota a gota que involucra a súbditos colombianos. Conocemos de que el ministro ha hecho la solicitud para que el ministerio público pueda fijar la fecha de audiencia y que pueda prestar él su declaración con relación a su conocimiento en este asunto del joven universitario. Gracias. 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 Gracias.